Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro a través de ATV Más como todos los domingos en vivo y en directo a las 7 de la noche. Espero sinceramente que hayan pasado unas bonitas fiestas patrias, siempre es bueno hacer una pausa en el camino para seguir recargados hacia adelante. Hoy tenemos un programa muy especial porque esta semana se cumple un aniversario trascendente para el desarrollo del país y el crecimiento de la industria, la generación de empleo de todos los peruanos. En este caso estamos hablando de los 18 años que cumple el proyecto Camisea. Recordemos amigos que Camisea representa el 42% de toda la industria de hidrocarburos del país y genera ingresos significativos para el gobierno central y los gobiernos locales de su área de influencia. Así como aportes a la masificación del gas natural para que más peruanos tengan acceso a esta fuente de energía. Del 2004 al 2022 a este año las operaciones del consorcio Camisea se han desarrollado con los más altos estándares técnicos y socioambientales que son realmente un orgullo para nuestro país. Por eso hoy dedicamos el programa a este importante proyecto pero además a lo que significa el gas para el desarrollo del Perú, las oportunidades. Ahora que vemos colas en los grifos, no es cierto que sabemos ya, hemos hablado aquí que somos un país deficitario en la balanza comercial de hidrocarburos y por eso estamos esclavos del incremento de los combustibles por obra del precio internacional de petróleo. Pero tenemos una alternativa en el gas y de eso vamos a hablar hoy, o sea que es algo que toca no solo a empresarios sino a cada uno de los que nos está viendo en cualquier parte del Perú. Para empezar, porque tenemos varios expertos y especialistas en el tema, tenemos al ex ministro Eleodoro Mayorga con nosotros, él es posiblemente uno de los que más sabe del tema. Y la primera pregunta, Eleodoro, es que al cumplirse 42 años de la puesta en marcha de Camisea, en pocas palabras, usted diría que esto es, digamos, cuál es el legado, para decirlo en concreto. ¿Cuál es el legado de Camisea para los peruanos? El proyecto Camisea es quizás el proyecto más importante en el sector extractivo que hemos tenido en nuestro país. Camisea nos ha dado energía, nos ha permitido limpiar el aire de la ciudad y nos da esperanzas para desarrollar un futuro industrial. Tomó tiempo. Yo recuerdo, Oscar, el año 1985, cuando Camisea es descubierto por Shell. El registro del primer pozo lo revisamos en mi oficina con el entonces jefe de geología, Pedro Tusset. Y en ese momento nos dimos cuenta del enorme potencial de gas que teníamos y de los beneficios que esto iba a traer. Ha pasado el tiempo. Primero, perdimos mucho para ponerlo en operación. Hay que recordar que los finales de los 80 fueron años de subsidios, fueron años de hiperinflación. Y perdimos el tiempo hasta que se dieron las condiciones para que el proyecto se desarrolle. Recién accedimos a la capacidad de poder financiar con seriedad un proyecto de esta magnitud. Y bueno, ahí están los beneficios. Camisea nos ha dejado una enorme posibilidad para crecer. En el año 2012 yo escribí un libro, quizás es el único que he publicado, Camisea, gas, que cambió al Perú. Y bueno, todo lo que aquí está escrito es verdad. Se ha hecho una revisión de estos beneficios en el 2019. Y los beneficios son enormes. No solo el sector eléctrico, sino también el sector industrial, el sector transporte. Todos se han beneficiado con el combustible más económico. Los ingresos fiscales han ido a las regiones. Sin Camisea, la economía peruana no hubiera crecido lo que ha crecido. Oscar, no hay ninguna razón para que esto no lo repitamos. Creo que la lógica del desarrollo energético del país pasa primero por darle mano, echarle mano a este recurso gas, que es el recurso más importante y más barato que tenemos. Ingeniero Mayorga, cuando usted fue ministro de Energía y Minas en el año 2014, se dio la buena pro del gasoducto surperuano. Lamentablemente la presencia de Odebrecht, como todos sabemos, envenenó el proceso, pero luego los siguientes gobiernos no han sabido echar a andar este proyecto, no han sabido encontrar una solución por ineptitud o por desidia. Transcurridos ocho años de esta situación, desde que se dio la buena pro, transcurridos ocho años, usted diría que el proyecto del gasoducto surperuano sigue siendo una imperiosa necesidad para el desarrollo del Perú? Por supuesto, Oscar. Necesitamos el gasoducto número uno por la seguridad energética. Hoy día, la mitad de la electricidad que producimos pasa por un tú. No podemos seguir dependiendo de una sola instalación. En segundo lugar, Camisea nos ha permitido desarrollar la industria y no hay ninguna razón para que el sur del país, la región donde vive la gente más pobre de nuestro país, no pueda también acceder al gas. Creer que la masificación llevando el gas en camiones va a resolver el problema es una utopía. Yo pienso que ayuda, pero no resuelve el problema. Y en tercer lugar, necesitamos el gas, Oscar, para ser fertilizantes. O sea, hoy en día, la guerra entre Ucrania y la Unión Soviética nos han traído como muestra las debilidades que tienen estos sistemas. Nosotros disponemos de gas de bajo costo, a un costo fijo, independiente de lo que sucede en el mercado internacional. Tenemos en consecuencia que por nuestra seguridad y por el desarrollo del país, sacar adelante este proyecto. Y esto no es nuevo. A nivel mundial hay una necesidad, en las dos, tres décadas que siguen, de echar mano a estos recursos. Nosotros disponemos del gas más barato. Tenemos un proyecto en camino que ha sido revisado. Yo no veo la razón por la cual sigamos esperando decisiones al respecto. Bien, gracias al ingeniero Eleodoro Mayorga que estas dos preguntas que les hemos planteado y sus dos respuestas, digamos, sirven como una perfecta introducción al tema que nos convoca hoy y el cual vamos a desarrollar en el transcurso del programa. De inmediato vamos a presentar, ligado a este tema, el comité de crisis de hoy, que llega gracias a Engie Energía Perú y vamos a conversar luego con nuestros primeros invitados. Engie Energía Perú es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica del país y actúa para acelerar la transición hacia una economía carbono neutral. Engie, 25 años generando la energía que acompaña al Perú. En esta edición especial de Tierra Adentro, por los 18 años, la mayoría de edad del proyecto Camisea, tenemos ahora con nosotros en este segmento comité de crisis desde Idaho, Estados Unidos, a Gustavo Navarro, exdirector general de Hidrocarburos, pero aquí en estudio a Arturo Vázquez, ex viceministro de Energía. Bienvenido Arturo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Oscar por la invitación y estoy muy contento de estar en tu programa el día de hoy. Vamos a conversar de inmediato, pero permítame primero enlazarnos con Gustavo Navarro, quien se encuentra en los Estados Unidos. Buenas noches Gustavo y bienvenido al programa. Buenas noches Oscar y a través tuyo a todo el enorme del audiencio. Gracias por dispensarnos parte de su tiempo estando en Idaho. ¿Cuáles son los logros? Ya está, Luis, por regresar al clima el jueves. Muy bien. Has tocado temas súper interesantes. En realidad Camisea se firmó el contrato en el año 2000 y siendo el proyecto más complejo en la parte técnica y en todas las dificultades que tuvo que vencer, porque había que hacer trabajos en la profundidad de la selva, a atravesar los Andes y los desiertos de la costa, finalmente esa obra se cumplió exactamente en la fecha prevista. Y en agosto de 2004, justamente hace 18 años, se inició la operación comercial de Camisea. Eso es lo que estamos festejando hoy día. De acuerdo. ¿Cuáles son los logros, digamos en pocas palabras, los logros más importantes alcanzados por nuestro país en lo que se refiere a exploración y explotación de gas natural? Tenemos hoy día suficientes recursos para más de 20 años de consumo, incluyendo la exportación. En realidad son 24 años. Pero en adición hay volúmenes que no están registrados como reserva aprobada porque no hay ductos. Es el caso del gas que está en el lote 58. Ahí se ha descubierto un importante volumen de gas, pero que no está registrado como reserva aprobada porque no tiene ducto para poder aprovecharlo. Y además hay otros prospectos en la Selva Sur que no han sido explorados porque ¿quién va a gastar dinero en buscar y encontrar gas si no hay cómo comercializarlo? Y ese es el gran drama del Perú. Tenemos muchísimo gas ya disponible y mucho más por descubrir o por confirmar, pero no tenemos la infraestructura que nos permita ponerlo en el mercado. Ese es el reto más importante. Gustavo, usted echó a andar, digamos, promovió y llegó a cristalizar algunos dispositivos legales, digamos, para impulsar la masificación del gas. Pero algunos se quedaron en el camino. ¿Cuál es ese dispositivo o esos dispositivos que quedaron en el camino que podrían, digamos, retomarse? Estuve en un consejo de ministros y la propuesta fue el cambio de la matriz energética del Perú que fue aprobada después de un amplio debate y muchas de las cosas que se propusieron ahí se han implementado, pero otras no. Por ejemplo, una que en realidad es inconcebible que hasta ahora no se haya implementado es el cambio de la flota del Estado. El Estado, como Estado peruano, tiene vehículos de todo tipo y en todo el Perú y no están con gas. ¿Por qué razón esos vehículos del Estado están utilizando productos importados, caros y contaminantes? Cuando el Perú tiene una cantidad tremendamente grande de gas natural disponible, barato y limpio. Tanto así que el 25% del gas producido hoy se tiene que reinyectar porque no hay capacidad para llevarlo a los mercados. Entonces, eso muestra un poco el descuido de los gobiernos de no implementar la infraestructura que permita aprovecharlo. Y permíteme mencionarte dos ejemplos. En 2009, en un Congreso Mundial de Gas Natural Vehicular en Europa, se destacó que el marco normativo peruano era el más avanzado y el más eficiente del mundo y el que había permitido el crecimiento más rápido del mercado. Pero después se frenó eso por descuido de varias instituciones. Y otro ejemplo también emblemático es que el primer... Y quiero pedir, por favor, a la producción que ponga la foto que les he compartido. Por favor, señor director. En el Perú se logró que se pueda mover con gas natural el primer tren en el mundo. Eso ya era una hazaña tecnológica importante de los ingenieros peruanos, pero la hazaña fue más relevante porque ese tren con gas natural cruzó Ticlio. Y la foto que estoy compartiendo con ustedes justamente muestra el orgullo de los técnicos cruzando Ticlio con un gas natural peruano. Un tren con gas en Ticlio. Impresionante. Bueno, usted sabe, Gustavo, que parte del lifmotiv de este programa es justamente hacer críticas constructivas, pero también destacar motivos de orgullo para el Perú. Y lo que usted ha dicho es algo que muy poca gente sabía y que me alegra que haya compartido con nosotros. Hay una lámina, señor director, que habla del factor camisea que me permite hacerle la última pregunta a Gustavo Navarro, quien está con nosotros en directo desde Idaho, de los Estados Unidos. Camisea se dio... O sea, la pregunta es si camisea cree usted, Gustavo, que ya dio todo lo que tenía que dar. Porque aquí vemos en esta lámina lo que llamamos el factor camisea. Y es clarísimo el despunte de la electrificación en el Perú. Miren ustedes, desde que inicia camisea, cómo es hacia arriba, una flecha directa hacia arriba, el crecimiento de la electrificación y, por lo tanto, el desarrollo. Electrificación, amigos televidentes, es desarrollo. No hay nada que podamos hacer. No podríamos estar en este momento con ustedes si no fuese por la energía eléctrica. Entonces, la pregunta final para Gustavo Navarro era si camisea dio todo su potencial o todavía es algo que podemos seguir explotando en beneficio del país. Hay mucho más, hay mucho más, Oscar. Te voy a señalar solamente dos puntos. El primero, hemos sufrido este año y el problema de los transportistas que han sufrido un tremendo impacto con los precios del diésel, ¿no? Porque todas las mercaderías, todos los alimentos, toda la logística del Perú se mueve con diésel. El diésel es básicamente importado, es caro, es contaminante. Y lo están sufriendo. Y el Perú tiene mucho gas. Y resulta que la tecnología hoy día permite usar gas natural en estado líquido, que se llama LNG, en camiones y en buses de transporte interprovincial, que les da más de mil kilómetros de autonomía. Es decir, un bus de pasajeros puede ir con gas natural liquefactado en estado líquido y ir hasta 1.600 kilómetros sin recargar. Imagínate. Y si eso se hace, y el Consorcio de Camisea acaba de lanzar un proyecto para financiar y apoyar a que los transportistas de carga pesada y de pasajeros se pasen a esta nueva tecnología, con eso ya no habría necesidad de hacer protestas ni lamentarse por los altos precios de los combustibles tradicionales. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es que hasta hace poco se hablaba de la seguridad energética con un concepto básico. Hoy día hay un nuevo concepto, que es la seguridad alimentaria. La guerra esta que ha impedido la llegada normal de los fertilizantes para las agriculturas de muchos países está generando una crisis alimentaria muy grave. Y el Perú tiene la materia prima para hacer fertilizantes, para hacer sus propios fertilizantes y no tener que depender del mercado internacional. Fíjate, esos dos ejemplos claros de lo que todavía puede aportar Camisea al país. Clarísimo. Gustavo, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Y buen viaje de retorno. Sí, estoy llegando esta semana ya. Gracias. Muy bien, hasta luego. Bien, después de conversar con Gustavo Navarro, tenemos aquí en los estudios a Arturo Vázquez. Él fue viceministro de Energía y gerente de Estudios Económicos de Ocinermín. Es director de investigación de Gerencia y profesor de Economía de la Universidad Católica. ¿Es posible pensar en el meteórico crecimiento de la generación eléctrica que hemos mostrado? Tenemos además otra lámina por ahí de impulso eléctrico del gas. ¿Sin camisea? ¿Hubiese sido posible este crecimiento sin camisea, Arturo? No, no hubiera sido posible, Oscar, porque camisea aporta aproximadamente el 40% de la generación eléctrica del país. Cuando antes teníamos una matriz energética básicamente en el sector eléctrico basada en la fuerza hidráulica. Y eso era bastante problemático para el Perú porque eso nos exponía a los problemas climáticos. Cada vez que hay un fenómeno del niño teníamos grandes problemas vinculados a la estabilidad del suministro eléctrico. Con camisea tenemos un gran balance y una seguridad energética. Y los usuarios del sector eléctrico se han beneficiado desde que inició camisea en el año 2004 hasta el 2021 con un ahorro de 54 mil millones de dólares. Increíble, es impresionante. Tenemos esta lámina, por ejemplo, que preparó el Instituto Perón de Economía para nosotros, donde hablamos del impulso eléctrico del gas. Y es clarísimo cómo es que el componente de camisea de televidentes, para que se den cuenta, la columna de color naranja o rojo, como lo vean en sus televisores, es lo que permite este crecimiento. Ahora, sin embargo, a pesar de esto, Arturo, usted ha sido viceministro de Energía, ¿por qué nuestros gobiernos, y no hablo de este, al cual se le puede atacar, se le puede criticar? No, 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 no. Hablemos de los que han venido pasando. ¿Por qué dudan de las bondades del gas? ¿Por qué no se deciden a masificar el gas? ¿Qué es lo que falta? ¿O hay intereses subalternos? ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que el gran problema es la voluntad política. La inestabilidad en los gobiernos a lo largo del tiempo han generado marchas y contramarchas respecto a la política energética. Porque primero se promovió el gas licuó de petróleo, que deriva de los hidrocarburos, como el petróleo y otros derivados. Que no es una solución, porque seguimos dependiendo del precio del petróleo en el exterior. Así es. Que no es lo que nosotros estamos produciendo. Claro, y se subsidia el GLP, en vez de darle con todo el impulso al gas natural. Exacto. No se ha promovido tampoco, y lo había dicho Gustavo Navarro previamente, la construcción de gasoductos. Se necesita construir gasoductos. ¿Qué se hizo en Colombia? En Colombia se tomó una decisión drástica para masificar el gas, que es si el Estado asume la construcción de los ductos troncales, a través de iniciativas público-privadas. Y acá en el Perú lo que tendríamos que hacer... Es un tema estratégico. Es un tema estratégico, efectivamente. No es un negocio, es un tema estratégico. Y por lo que ha dicho, ahora resulta algo que impensable hace unos años, que nada menos que la seguridad alimentaria también tenga que ver con el gas. O sea, por ejemplo, con la producción de uria. Pero siga, siga, por favor. No, no, o sea, la construcción de gasoductos troncales es fundamental para el Perú, y para eso se tienen que comprometer cierto cofinanciamiento. Como le digo, en Argentina y en Colombia es el Estado el que asumió el riesgo de la construcción de los gasoductos, y con eso se masificó el gas. Luego esos gasoductos se concesionaron operadores privados, y es así como tanto en Argentina como en Colombia tienen el gas masificado. En el Perú ha habido una respuesta muy tímida y como le comento, han habido marchas y contramarchas respecto a lo que hay que hacer. Así es. Y hemos perdido aproximadamente una década respecto a la masificación del gas. Ahora, hay otra lámina que nos habla del crecimiento imparable, ¿no es cierto? Porque esa es otra cosa, ¿no? Se dice, no, no, pero vayamos con cuidado porque quizá el crecimiento económico no vaya de la mano. Bueno, una realidad es que el Perú no ha dejado de crecer, incluso, y eso es bueno decirlo a los amigos, a pesar de los gobiernos que hemos tenido, a pesar de contar los últimos seis presidentes investigados o procesados o en vías de extradición, la verdad es que el Perú ha avanzado y los números no mienten. Dicho esto, Arturo, es por todos sabidos que en la actualidad Camisea se ve obligado a reinyectar el gas. No sería más inteligente que el Estado se siente, no para estatizar, no para hacer el ridículo, proponiendo cosas como nacionalizar, sino para sentarse con la empresa y tratar de ambos ganar y que ellos no tengan que reinyectar el gas y que contemos con un gas económico. Por supuesto, el Estado tendría que sentarse con el consorcio Camisea o con otros potenciales desarrolladores de gas para poder explotar las grandes reservas que tenemos con el compromiso de asumir el cofinanciamiento en la construcción de gasoductos. Porque como dijo Gustavo en la intervención previa, tenemos reservas de gas en el lote 58 que no se pueden declarar comerciables porque no hay gasoductos. El Estado puede ayudar al sector privado en la construcción de los gasoductos y además dar un clima de inversión favorable, promoviendo el desarrollo de proyectos de exploración de hidrocarburos con una regla de inversión bastante predecible y no amenazar con la estatización que eso no va a llevar a nada. El Perú ya ha tenido una experiencia estatizadora en los años 70 con el gobierno militar de Velasco y la industria hidrocarburos llegó a los años 90 quebrada. Esa es la verdad. Con empresas estatales que tenían que recurrir a la casa fiscal. Y para no ir muy atrás, Arturo, lo acaba de pasar a Bolivia. Si bien se entusiasmaron inicialmente con el gas y vendiendo y de eso vivió el gobierno de Evo Morales, después, obviamente, cayó la venta del gas en el caso de ellos para exportación y resulta que la caja, digamos, el erario, los bolivianos tuvieron que poner plata para subvencionar a la empresa. Acá no hay que inventar la pólvora. Ahora, antes que nos vean el tiempo, frente a la crisis energética que está viviendo el mundo, ¿cuáles deberían ser las medidas que tome el gobierno, este o el que venga, para convertir esta crisis en una oportunidad para el Perú y los peruanos? Mira, ha quedado clarísimo con esta crisis que lo primero que hay que asegurar es la independencia alimentaria y necesitamos fertilizantes. El Perú, este, los gobiernos del Perú no promovieron la construcción de plantas petroquímicas para la producción de uria y otros fertilizantes. El Perú importa aproximadamente al año 1.2 millones de toneladas de fertilizantes, de los cuales 600.000 son uria. 600.000 toneladas se necesitan. Entonces, la materia prima de la uria es el gas natural, que lo tenemos aquí. ¿Y qué estamos reinyectando? Y que se reinyecta aproximadamente el 25% de toda la producción total de camisea, que son 400.000 de pies cúbicos por día. La planta petroquímica necesitaría menos de un cuarto de la producción que se reinyecta, se da cuenta. Entonces, se necesita invertir 800 millones de dólares en una planta petroquímica que garantizaría la seguridad alimentaria. En respecto a la seguridad energética, nosotros no tenemos que recurrir al petróleo, porque tenemos el gas a la vuelta de la esquina, está en Cusco. No tenemos que ir al mercado internacional, no tenemos que exponernos a los vaivenes del precio del petróleo. El precio de camisea está regulado por contrato. Es un precio barato. Es una cosa, como le digo, increíble que no hayamos perdido el tiempo, 10 años, una década, en no desarrollar estos proyectos de inversión en energía. Pero estamos a tiempo, nunca es tarde. Estamos a tiempo, seguramente que sí. Arturo, muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias, Oscar. Por favor, que voy a de inmediato mandar a la primera pausa del programa. Miren ustedes cuántos datos interesantes hemos compartido en estos primeros minutos del programa. Pero hay mucho más que decir y hay muchos otros invitados que entrevistar aquí para que ustedes tengan mayor información útil, que es la intención de este programa. Nos vamos con la bolsa de trabajo, la primera pausa comercial y regresamos con mucho más en este cumpleaños número 18 del gas de camisea. Bien, amigos, empezamos el segundo bloque de Tierra Adentro hoy en vivo y en directo desde ATV+. Recuerden que tenemos redes sociales, ustedes pueden comunicarse con nosotros, sea con Tierra Adentro Perú o con Oscar Díaz Perú y plantearnos algunas sugerencias, comentarios, todos bienvenidos, por supuesto, bien recibidos aquí. De manera especial quiero agradecer hoy a todos los que nos siguen en lo personal a Oscar Díaz Perú a través de Twitter porque a pesar de que no tuiteamos todo lo que quisiéramos, hemos llegado a 18 mil seguidores, obviamente no todos están de acuerdo con nosotros, no se trata de tener unanimidad en absoluto, viva la diferencia, pero gracias, sinceramente, por seguirnos, vamos a tratar de estar a la altura de este compromiso. Dicho esto, voy a presentarles el reportaje de hoy. Otra historia que nos hizo en este caso viajar hasta Hualgayoc en Cajamarca. No es ninguna novedad, ni es un secreto decir que el tema del agua es un tema delicado para sobre todo las comunidades más alejadas del Perú, pero miren ustedes en este reportaje cómo gracias al esfuerzo de la región Cajamarca, del municipio local y de una empresa minera específica que está presente ahí, se ha llegado a enfrentar el problema con éxito. Miren ustedes este relato de Alexis Juárez y Eduardo Saucedo y luego lo comentamos. Juan Bautista es un hombre de campo que durante décadas ha visto con resignación cómo se reducen sus cultivos de papa, oyuco y trigo a consecuencia de las sequías que afectan su región. Hoy la historia es diferente. Juan sonríe y contempla con esperanza las aguas cristalinas de un gran reservorio que beneficiará no solo a sus sembríos sino también a su ganado. Acá en estas alturas en primer lugar es las aguas y si no, no hay nada pues para el consumo de los animales, para regar los pastos y para el consumo de nosotros también. Durante los 62 años que tengo por primera vez que han construido esta cocha de agua para beneficio de mi hogar y de mi familia. Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sostiene que uno de los motivos que agrava la crisis de la escasez del agua en el mundo es el mal manejo de este recurso. Conscientes de esta realidad, en Cajamarca han emprendido la construcción de cochas para beneficiar a los más de 5.000 agricultores de esta parte del país. Cajamarca tiene una gran oferta hídrica que necesita ser regulada a través de infraestructura de regulación hídrica y también de infraestructura de siembra y cosecha como es las cochas. Estos reservorios almacenan el agua de las lluvias para ser utilizada en temporada de sequía y su ejecución ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el gobierno regional de Cajamarca, las comunidades y la participación de la empresa privada. Iniciativa que busca reducir la gran brecha social que existe en lugares alejados de la región, como es el caso de Hualgayoc. Con Golfis en Hualgayoc estamos construyendo cochas, ahí estamos unidos en la municipalidad distrital, estamos nosotros que damos la asistencia técnica y también Golfis que da lo que es el equipamiento para el tema de la excavación. Con esto estamos trabajando mucho, son cerca de 400 cochas o reservorios que se han hecho ahí en la zona de Hualgayoc. Las cochas, construidas con altos estándares, revestidos con geomembrana y rocas para evitar que el agua se pierda, ha beneficiado a más de 100 familias en cuatro caseríos del distrito de Hualgayoc, como Cortaderas, Cuadratura, Esmeralda Puntahermosa y Saxapuquio. Con las construcciones de estas cochas de agua y nosotros también estamos un poco contentos, estamos alegres porque hay de repente esa agua que no nos va a faltar. Ya hay agua para regar, ya no es que todavía tengo que esperar que llueva para que brote. Ahora ya jalo el agua de la laguna a expresión y ya brota más rápido el pasto. Como si fuera poco, con la realización de estos importantes proyectos de seguridad hídrica, se garantiza también la seguridad alimentaria para cientos de familias que cada año eran afectadas cuando el agua escaseaba. Sinceramente, también nosotros a mejor la economía porque cuando hay pasto se engordan los animales. Hay más lechicita, se vende más hartito, entonces ya para la canasta familiar ya no sufremos mucho también y ya hay de qué traer el sustento ya del mercado. Y estamos garantizando que no falte el alimento y garanticemos la seguridad alimentaria local, regional y nacional. Desde el 2008, la empresa Goldfields Perú opera en esta zona altoandina extrayendo oro y cobre, pero consciente de la importancia de cuidar los recursos hídricos, no utiliza agua en ningún río para sus operaciones, sino de las lluvias, fortaleciendo así una convivencia en armonía con la población. Goldfields desde el inicio de sus operaciones viene colectando básicamente el agua de lluvia en su presa de relaves su tajo abierto. Del tajo abierto nosotros bombeamos hacia nuestra presa de relaves y luego esa agua nuevamente es usada o reciclada para el proceso. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la minería formal solo utiliza en sus operaciones el 1,5% de toda el agua aprovechable en el país en tanto que la agricultura emplea 86%. En este contexto no es extraño que el proyecto Cerro Corona que opera en Hualgayoc gestione responsablemente el recurso hídrico. Acá vinieron parte del Estado me dijeron nosotros vamos a hacer tu cocha entonces después ya me enteré que también ponía la mano también la minera también. Agradezco a aquellas áreas también que pusieron su granito de arena como es Minera Golfi Sierra Azul y Ministro de Agricultura. Con estas aguas que se vienen construyendo las cochas va a ser una superación más para nosotros. Resulta gratificante ver cómo autoridades comunidades y empresa privada se unen para proteger el recurso hídrico de la sufrida Cajamarca. Todo un ejemplo digno de imitar. Otra muestra de los varios reportajes que les estamos mostrando en los cinco meses del programa de que es absolutamente posible que la presencia de una empresa en este caso Goldfields Perú que es además subsidiada de una de las empresas de las cuatro empresas productoras de oro más grandes del mundo pueda digamos no solamente respetar las fuentes de agua sino por el contrario ayudar a que las colectividades y la agricultura se vean beneficiadas gracias a un esfuerzo conjunto. Muy buen trabajo y que sigan adelante con este tipo de obras y de inmediato nos vamos a Nueva York porque nos toca presentarles desde Wall Street que llega gracias a GCG Advisors. GCG Advisors financiamiento para proyectos mineros capital para ampliación de operaciones portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano GCG Advisors en Norteamérica pensando en el Perú Bien y nos vamos a Nueva York ya está con nosotros José González como todos los domingos José González es Managing Director de GCG Advisors y es Partner Internacional de Viceversa Consulting tenemos el gusto de tenerlo todos los domingos para analizar el mundo bursátil pero también el mundo financiero y por supuesto económico del mundo pero que tiene que ver finalmente con nuestro país buenas noches y bienvenido nuevamente José encantado Oscar un placer siempre frente a la crisis energética y la aceleración de la transición energética de la cual hemos hablado del calentamiento global y hoy estamos hablando de los 18 años de camisea que tan importante José que tan estratégico y que tan rentable es el gas que tiene en grandes cantidades el Perú absolutamente vital Oscar en esta transición energética y en estos momentos en que esa misma transición está generando grandes presiones en los mercados energéticos a raíz de la invasión en Ucrania las cotizaciones del gas natural licuado el GNL se ha incrementado en 55% en los Estados Unidos en los últimos 12 meses 355% en Europa y 245% en Inglaterra es la materia prima más apreciada globalmente y una de las mayores fuentes de presión inflacionaria en este momento por el diverso uso del gas el recurso se ha convertido en un elemento trascendental en la geopolítica global compitiendo con el petróleo el recorte de la oferta rusa el advenimiento del invierno en el hemisferio norte el racionamiento recomendado por la comisión europea y el embargo del gas a Rusia ha generado una estampida en la demanda que está buscando la oferta subrayada además por esta transición energética es el GNL es estratégico y rentable a los niveles actuales que deberían mantenerse porque hay un déficit en la oferta y la demanda hoy día los 10 productores más grandes de GNL en el mundo producen 4 mil billones de metros cúbicos cuando la demanda es de 4 mil 103 billones de pies cúbicos ahora has mencionado la guerra en Ucrania muy aparte de lo dolorosa que es esta situación esto digamos este contexto mundial es también una oportunidad comercial para nuestro país de hecho ya lo está haciendo Oscar el Perú Petro anuncia ha reportado que entre enero y junio Perú LNG ha exportado 144 millones de pies cúbicos de GNL a Europa ya sea siendo el segundo exportador a la región después de Trinidad y Tobago el mayor exportador de GNL en América Latina para que tengan una idea de la dimensión de los números en todo el 2021 Perú exportó 123 millones de pies cúbicos es decir en solo 6 meses hemos exportado 17% más de todo lo que exportamos el año pasado Venezuela Brasil y Argentina tienen reservas de gas natural pero no tienen infraestructura para exportarlo si bien el mayor consumo como lo han señalado en los segmentos anteriores del gas es doméstico el Perú tiene una capacidad de exportar precisamente para incrementar la producción usar mayor las reservas y no seguir reinyectándolas aprovechando el contacto contigo para que nos pongas en situación el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar las proyecciones de crecimiento económico mundial entre otras cosas una de las sorpresas es que el crecimiento que había proyectado para Estados Unidos este año de algo de 13.7% lo ha disminuido a 2.3% aproximadamente me puedes corregir si es que me equivoco en decimales pero peor aún el 2023 el Fondo Monetario Internacional dice que Estados Unidos crecería 1% es decir como cero como nada ¿qué otras cosas dice el Fondo Monetario Internacional? en la tercera actualización de lo que va del año y es inusual tres veces en un año el Fondo Monetario solo actualizaba sus números dos veces al año abril y septiembre esta es la tercera y todavía deberíamos tener según lo que dicen por lo menos una más que es la de septiembre y si no tenemos una antes o después el Fondo prevé un futuro inmediato sombrío y con mayor incertidumbre haciendo las reducciones en términos de crecimiento global como las que ha señalado ya había recortado 0.8% en el crecimiento global y corta otro 1% que señala que las perspectivas de recuperación para este año han sido perdidas por las dinámicas de crecimiento en Estados Unidos y en China y que hay una contracción en el consumo global afectado por la presión inflacionaria y las condiciones financieras que eso va a generar por los aumentos globales en las tasas de interés esto va a afectar al sector energético europeo los mercados laborales en economías desarrolladas la deuda en mercados emergentes y el comercio internacional afectando la cotización de los minerales como lo hemos visto en las últimas semanas a pesar de que las condiciones reales entre la oferta y demanda de los minerales no sostienen esta corrección que hemos vivido dicen además que a eso se suman problemas geopolíticos y protestas sociales un último dato en el caso del Perú el fondo prevé que la economía debería crecer 3% este año y 3% el próximo con inflación del 4% este año y 3% el próximo que no son los números más negativos en la región pero están por debajo de lo que el nuevo ministro de economía Kurt Borneo dice que es el objetivo del gobierno de crecer 5% al año este año y el siguiente ojalá todos queremos que a Kurt Borneo le vaya bien porque si le va bien a Kurt Borneo y a la economía nacional nos va bien a todos muchas gracias José y hasta el próximo domingo un placer encantado y ahora entonces nos vamos de inmediato a la segunda pausa la última del programa nos vamos con nuestro volver al futuro quieren saber ustedes qué va a pasar con los nanorobots respecto a las endoscopías que a veces mucha gente teme bueno miren el dato nos vamos a la pausa la última del programa y volvemos con dos invitados de lujo en la parte final de esta edición especial por los 18 años del proyecto camisea entramos de inmediato con energía al tercer y último bloque del programa con energía en el doble sentido o sea estamos hablando energía estamos hablando del gas fundamental para el desarrollo de nuestro país como ya hemos visto y seguiremos viendo en los siguientes minutos bien me toca recordarles que todos los lunes en la tarde tenemos el podcast de Cara y Sello es un podcast que ustedes pueden obviamente escuchar a través de YouTube o Spotify donde con José González y Juan Carlos Ruiz todas las semanas analizamos en 15 minutos los aspectos más importantes de la vida política económica y social de nuestro país están cordialmente invitados y con esto me toca ahora presentar a nuestro siguiente invitado Erick García él estuvo ya conectado con nosotros cuando estaba en Barcelona está en Lima y lo hemos invitado obviamente hoy porque él es ex director general de hidrocarburos y tiene mucho que decir sobre el tema que hoy nos convoca el gas y su potencial esto llega gracias a Viceversa las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones por eso y para eso desde hace 22 años Viceversa Consulting gerencia soluciones bien está con nosotros Erick García bienvenido al estudio Erick hola Oscar un gusto saludarte y a todos los televidentes perfecto bien el gas natural vehicular para la crisis algo hablamos en los enlaces anteriores y hoy es un tema obligado de toda vigencia la propuesta de ley de masificación del gas enviado por el ejecutivo al congreso fue recortada en el parlamento cuáles fueron esos recortes más perjudiciales digamos bueno lo primero la nivelación de la tarifa lo que buscaba era que todo el país y todos los usuarios ya sea residencial comercial transporte tengan la misma tarifa que el IME Callao lamentablemente eso lo han recortado ya no va a poder ser así lo han solamente focalizado a familias vulnerables lo cual es contraproducente para lograr la masificación y también el otro mecanismo de construcción de redes que tenía que ayudar a más de 14 regiones que ya tienen gas para poder lograr la masificación más rápido entonces esos dos mecanismos fueron recortados absurdamente y lo peor es que no se va a poder lograr la masificación claro claro o sea que el hombre y le han cortado las piernas para que masifique el gas ahora tratemos de ser positivos pensemos que ahora tenemos un nuevo ministro de economía que es un hombre que es un hombre ponderado que sabe de temas económicos digamos y en ese sentido podríamos tener alguna esperanza en él y parece que tiene toda la intención de activar no solamente administrar sino reactivar la economía que podemos hacer para retomar este tema impulsar decididamente la promoción del GNV que puede ayudarnos a enfrentar la incesante alza de combustibles que son derivados del petróleo a ver lo que tenemos que tener claro es que el GNV es para las regiones la piedra angular de la masificación el transporte genera mucha demanda en las regiones y no vamos a tener esta subida de precios internacionales porque estamos importando diésel importamos GLP automotor pero ya con el uso del gas natural todas las regiones van a poder tener el combustible a disposición y a un precio barato ¿qué tenemos que hacer? impulsar la construcción hay una buena iniciativa que se hizo en Cusco en donde vamos a decir gracias al gobierno regional y el consorcio ya se implementó los gasocentros y en la propuesta que se trajo en el Ministerio de Energía y Minas el año pasado el transporte el desarrollo de estaciones a nivel nacional era la piedra angular de la masificación entonces ¿qué tenemos que hacer ahora? activar la construcción de gasocentros ya está la normativa del GNL impulsarlo yo he estado escuchando a los otros panelistas se habla mucho de decisión política creo que es un tema de decisión hay que tener claro que el país no puede seguir importando combustibles tenemos el gas natural tenemos que impulsar hace poco leí una propuesta muy buena sobre vehículos eléctricos pero no entiendo por qué no lo han incluido también el gas natural entonces damos marchas y contramarchas y no tenemos claro hacia dónde tenemos que ir dónde tenemos que ir a usar el gas natural en el sector de transporte como base de la masificación y también aplicar los nuevos mecanismos que se han aprobado en enero de este año con un decreto supremo el 01-2022 que te permite utilizar fondos del FICE creo que lo tenemos en pantalla señor director el decreto que está mencionando el exdirector general de hidrocarburos de qué se trata exactamente qué es lo que logra en qué puede ayudar a la masificación de gas ese decreto en primer lugar las siete regiones por muchos años no se dio ¿por qué? porque falta demanda falta incentivos algo que se ha mencionado es que el estado tiene que construir redes tiene que apalancar proyectos este decreto supremo hace dos cambios uno que te permite solicitud de parte más rápida con aporte del FICE y también te da concesiones temporales las solicitudes para concesiones es o por proinversión que ha durado cinco o siete años o por solicitud de parte que duran cuatro o cinco años con esto podríamos tener concesionarios entre seis a un año y poder comenzar la masificación a nivel nacional y en paralelo comenzar con los gasocentros para ir generando volumen entonces si nosotros hacemos estas dos acciones en paralelo podemos masificar el país muy rápidamente bueno acá estamos muy interesados en este tema por eso hemos tocado hoy día y hemos dedicado el programa al tema de camiseta no solamente por el aniversario que es importante que es una ocasión para celebrar como país sino también porque creemos que tiene mucho futuro quédese conmigo Erick porque tenemos una comunicación vía Zoom con Seferino Yesken ex presidente de Perú Petro quien se encuentra en Quito Ecuador ¿me está escuchando? ¿me está viendo? buenas noches Seferino si Oscar buenas noches un gusto buenas Seferino usted estuvo más de tres años como presidente de Perú Petro ¿cuál diría que es la tarea pendiente que no se está cumpliendo en este primer año de gobierno de Pedro Castillo respecto al manejo explotación y masificación del gas? gracias Oscar un saludo a Erick en realidad creo que siempre hemos luchado con todos los actores que hoy han estado acá en el programa por algo que es fundamental Oscar que es el reconocimiento que la energía y entre ellos el gas y el petróleo son estratégicos para el crecimiento económico del país y para el desarrollo de la sociedad eso no se ha visto plasmado pues como ejemplo en los tres años y medio que estuve como presidente de Perú Petro tuve nueve ministros cada quien con sus ideas cada quien con sus platos por otro lado creo que está pendiente algo que que lo ha dicho el ingeniero mayor que lo ha dicho muy bien José González porque somos un actor dentro de proporcionar la energía al mundo porque tenemos infraestructura para sacar el gas y exportarlo pero eso no ha pasado en el país dentro del país no ha habido infraestructura y la otra cosa y aprovecho la oportunidad Oscar para hablar de los cien mil barriles que siempre nos propusimos y siempre impulsamos por dos cosas no se han dado una falta de oleoducto falta de modernización y solución de la conflictividad social adjunta al oleoducto y por otro lado Oscar creo que está faltando algo que siempre hablamos pero nunca lo hicimos que es el establecimiento de una hoja de ruta clara inclusiva junto a instituciones que sean capaces de poner en marcha esta hoja de ruta totalmente de acuerdo ahora resumiendo un poco todo lo que porque veo que ha estado en sintonía perfectamente a través de ATV.pe ingresando a ATV más en vivo uno puede ver este programa en directo a las 7 de la noche y también en su repetición a las 9 veo que ha estado en sintonía desde Ecuador resumiendo un poco todo lo que se ha escuchado usted coincide por ejemplo con Gustavo Navarro en el sentido de que Camise está todavía por dar mucho más no está ni mucho menos en los finales de lo que es su potencial energético para el Perú de acuerdo Oscar mira hay algo que ha pasado en el país en los últimos años con el gas que de a poco se ha ido generando un círculo vicioso negativo para el gas porque no ha crecido el mercado si no ha crecido el mercado no ha crecido la exploración como bien decía el ingeniero Navarro este círculo vicioso malo ha hecho que no hayamos hecho más descubrimientos que no se haya intensificado que al contrario nuestras reservas empiecen a disminuir pero que hoy con todo lo que está pasando con la guerra con lo que nos hablaba José González con todo esto es necesario volver a repensar el tema del gas para crear nuevamente un círculo virtuoso a partir de hacer crecer el mercado lo dijo claro el ingeniero mayor hay algo que no hemos hecho Oscar que por eso tenemos que reinyectar el gas es la petroquímica y hoy con el tema de fertilizantes estamos viendo esa necesidad imperiosa de tener petroquímica en el país y tenemos los volúmenes siempre que escucho de que la 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 discusión que si hay más gas o no hay más gas en el Perú realmente creo que los políticos se tienen que apoyar más en los técnicos y esto lo quiero contar aprovechando que está Erick ahí cuando se habló de la nacionalización del gas con Erick formamos el equipo y adiós gracias Oscar que tuvimos una premier que nos escuchó que supo escuchar a la parte técnica a la Mirta Vázquez a pesar de que se le sataniza y no es una terrorista que se yo acá la hemos tenido en el programa y claro es una persona con la que se puede conversar exactamente nos escuchó le explicamos yo cuando le pregunté por qué quiere nacionalizar el gas premier decían porque todo el gas se lo llevaban cuando le explicamos que con la reinyección que hacemos todos los días de 400 millones de pib cúbicos por día le podríamos dar el equivalente en energía a dos balones de gas a cada uno de los 8 millones de hogares del Perú y nos sobraba para traer al Ecuador recién empezó a entender ella que era necesario transformar y apoyar una nueva política para masificar el gas en lo que se refiere al gas qué es lo que entonces un poco terminando qué es lo que deberíamos hacer para sacar el máximo provecho al gas que producimos hacer crecer el mercado Oscar hacer crecer el mercado primero a partir de una firme decisión de invertir en infraestructura lo dijo bien claro el ingeniero Mayorga el financiamiento fue clave para que el proyecto de el proyecto de camiseta sea una realidad la voluntad política después de 20 años de ir al gas de camiseta fue importantísima dos cosas claves hoy a esto se suma Oscar dos cosas importantes el tema de transición energética y el tema de conflictividad social generada por la falta de atención que han tenido los gobiernos a esa gente más necesitada entonces necesitamos esa firme decisión Oscar de ir a la infraestructura de acelerar el oleoducto el gasoducto del sur de implementar la petroquímica en el país pasa Oscar por esas cosas voluntad política financiamiento claro y la solución de la conflictividad social que la gente sienta que realmente los recursos naturales le están trayendo beneficio directamente a mejorar para mejorar su vida Seferino le planteo una última pregunta que se la voy a trasladar luego a Eric al terminar el programa ¿Cree usted que es suficiente dejar el tema de la masificación del gas en manos de la dirección general de hidrocarburos cargo que tuvo Eric aquí presente Eric García o que más bien para realmente impulsarla debería crearse un ente una dirección algo así como lo que se creó para los panamericanos para dar un ejemplo que realmente se dedique a desayunar almorzar y cenar masificación del gas exactamente Oscar exactamente mira la experiencia que tuvimos en este equipo multisectorial fue buena ¿sí? porque tienen que confluir todos los sectores liderados no por la DGH o por el Ministerio de Energía esto lo tiene que liderar el Ministerio de Economía porque esto tiene que ver con el desarrollo económico con el crecimiento económico del país esta institución tiene que ir más allá de un ministerio Oscar tiene que ir más allá de Perú-Petro tiene que ir más allá del Ministerio de Economía tiene que ser una institución multisectorial que no dependa de ningún ministerio que dependa de la presidencia del Consejo de Ministros como esa hoja ruta que te digo clara confeccionada por los diferentes sectores muchas gracias Seferino por este contacto con nosotros permítame trasladarle la pregunta para terminar el programa a Erick García la misma coincido con Seferino tiene que depender de la PSM las decisiones no solamente atañen al Ministerio de Energía y Minas estamos hablando también de transporte tema de viviendas tema de construcción de redes hay que coordinar mucho con los gobiernos locales y regionales para los permisos para la servidumbre yo he estado en el cargo y de verdad el trabajo es muy grande entonces solamente para un área es bastante complicado y creo que el impacto que tendría a esta autoridad en masificar y que daría mucho trabajo a nivel nacional si es que alguien lo asume y creo que la PSM como confluye a todos los ministerios creo que sería la creo que queda clarísimo el mensaje les agradezco tanto a Erick García como a Seferino y es que acompañarnos en esta última parte del programa creo que el mensaje queda claro al gobierno al ministro de economía al presidente del consejo de ministros a la ministra de energía y minas mientras estamos tratando de buscar inversiones acá hay inversiones hay instalaciones hay el gas por favor no busquemos tres pies al gato creo que el mensaje ha sido bastante claro hoy en el programa al cumplirse 18 años del proyecto Camisea y con esto permítame quédese aquí por favor y despedirnos con una frase como siempre hacemos pero esta vez de una dama una dama que no es una científica ¿no es cierto? una ingeniera no, no que es una actriz una artista famosa pero miren ustedes lo que dice el fracaso no es caerse y cometer un error no continuar adelante es el fracaso espero que esa no es una indirecta es directa para el gobierno y para el ministerio de energía y minas y por supuesto de economía y finanzas gracias por habernos acompañado amigos en esta nueva edición de tierra adentro nos vemos la próxima semana en esta su casa a tv más en este su programa tierra adentro Oscar Díaz le dice hasta la próxima semana si Dios quiere chao chao Gracias por ver el video.